Realizan en Quintana Roo simulacro de afectación por huracán categoría 3 para constatar avances y maniobras en caso de un verdadero huracán que impacte a Quintana Roo. En la capital del estado de Chetumal, las dependencias públicas realizaron evacuación de oficinas y el resguardo de equipos de cómputo y personal para posterior refugiarse en sus viviendas o en los albergues dispuestos. De ello nos cuenta Pedro Santos Chuc, el director de Protección Civil en Otompe Blanco, así como Guillermo Núñez, el coordinador estatal de Protección Civil en Quintana Roo. El simulacro de un huracán categoría 3 para efectos de poder tener la cultura de la prevención y el manejo correcto de estos sistemas que como ya sabemos y sabe mucha gente que en nuestro estado impera la cultura de que sí la estamos trabajando bien, inclusive tenemos reconocimiento a nivel ONU que hemos estado manejando correctamente. Para el marco, a pesar de que sea simulacro, pues invitar igual a la población que tenga esta cultura, que se prevenga, que se prepare en esta temporada. Todavía nos queda un buen tramo de la temporada que termina hasta el 30 de noviembre. Independientemente que sea un simulacro, Quintana Roo está preparado y coordinado para atender cualquier emergencia y realmente hoy es un día más muy importante para todos nosotros donde nos preparamos y estar listos ante una respuesta. Se va a instalar el consejo estatal donde todas las autoridades participan. Tenemos un chat simbólico donde estamos llevando el minuto a minuto de las acciones que se están haciendo como con agua, en capa y ve todas las dependencias que están participando, hagan parte de ellos también. Hay un dato que se está actualizando, ahorita todo se está actualizando, pero en diferente al estado estamos coordinados con los municipios para poder atender en caso de que ellos hayan detectado una zona que no esté registrado. Está empezando a trabajar ya la actualización, se están haciendo todas las adecuaciones para llevar a cabo esa actualización. Por su parte, desde el Congreso del Estado, la secretaria general de este Poder Legislativo, Euterpe Gutiérrez Balazis, señaló que fue durante la mañana de este martes cuando vehículos de protección civil, bomberos, Guardia Nacional y Comisión Nacional del Agua, así como los comités de protección civil de cada dependencia, realizaron el protocolo establecido. Nos sumamos a esta convocatoria a nivel nacional que se hace y pues bueno, que todos tengan esa concientización de que tenemos que cuidar no solamente lo que tenemos materialmente, sino también la integridad de todo el personal que aquí labora. Por el tema de la región donde nos encontramos, si bien no estamos en una zona sísmica, pero sí de huracanes y esto es un simulacro como un huracán tipo categoría 3. Entonces hacemos el simulacro de cómo debemos proteger los equipos que resguardan toda la información que tenemos legislativa, administrativa y posteriormente, obviamente, el cierre y el resguardo del recinto de este inmueble y pues bueno, también posterior al cuidado de todo nuestro personal que son los más valiosos. Luego del término del mismo, señalaron que se debe de prevenir, pues está en plena temporada de huracanes para el Atlántico y Mar Caribe, que concluye hasta finales del mes de noviembre. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.